Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Todo está listo para la pelea de Vox que Cadena 3 le llevará hasta sus hogares el próximo sábado entre Javier Prieto Álvarez y Noé Núñez, donde estará en disputa el Campeonato Nacional Superligero. Todo está listo para que Javier Prieto Álvarez realice la tercera defensa del título nacional superligero avalado por el CMB ante el mochiteco Noé Núñez. El retador aseguró que se siente confiado de poder ganar el campeonato y llevárselo rumbo a Sinaloa. Me siento muy bien la verdad, me siento muy animado, me siento con la esperanza de llevarme ese título a Lodomochi Sinaloa. Yo voy a dejar todo lo que tengo arriba del rim para que la gente se vaya satisfecha y para que me vuelvan a llamar y que se vaya contento y que el dinero que gastó por ir a ver la función no diga que fue en bala. Por su parte el campeón quiere seguir reteniendo su título y aseguró que se llevará la victoria por nocaut. Pues pues para una pelea explosiva como todas, más que nada va a haber un nocaut, no sé en qué round pero va a haber nocaut, es lo único que por la que va a salir ganando va a ser la gente. Este próximo sábado en punto de las 21 horas no se pierde esta pelea por la señal de Canal 28, informó Edgar Berrios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. .